Tengo un dolor muy cruel y hostil que me va matando al fin sin que me puedas dar tu amor que es la luz de mi existir ando rondando en mi pasión lleno de inmenso dolor sin que pueda yo decirte las promesas de mi amor yo te doy con todo el alma lo que dan las verdes palmas el hermoso azul del cielo a tus pies también los pongo yo rendido y te pido que me aceptes que me des tu amor soñado para así pasar la vida y vivirla muy feliz Tengo un dolor muy cruel y hostil que me va matando al fin sin que me puedas dar tu amor que es la luz de mi existir ando rondando en mi pasión lleno de inmenso dolor sin que pueda yo decirte las promesas de mi amor yo te ofrezco en mis desvelos el arrucio de mi canto en el barco azul de mi alma sobre mares de mi ensueño para así irme a la esperanza que tú sí que yo he soñado y marcharme con mi raza a las playas del avión Yo te ofrezco en mis desvelosério El arrullo de mi canto, en el barco azul de mi alma, sobre mares de mi ensueño Para sirve a la esperanza, de tu sí que yo he soñado Y marcharme con vierranza, a las playas del adiós